Pero si llamas ahora mismo al número que aparece en pantalla, te enviaremos esta magnífica colección directamente a tu casa. Un total de 120 éxitos en 8 CDs con horas y horas de magnífica música. Pero aún hay más. Cuando llames te regalaremos este CD extra con 18 canciones más para asegurarte que tus fiestas serán las mejores de la ciudad. Un total de 9 CDs con 138 grandes éxitos de la música disco que hayas escuchado jamás. Todo esto en la colección Música Disco. Y si no es la mejor colección que hayas tenido jamás, te devolveremos tu dinero. Sin preguntas, así de fácil. Llama al número que aparece en pantalla y te enviaremos esta fabulosa colección para que la disfrutes en la comodidad de tu propio hogar. Y recuerda, esta increíble colección no se encuentra en tiendas. Así que no lo pienses más y llama ya. ¡Felicidades de la juventud! Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Toma, a ver, mamá Toma, mamá Toma Ata esta pastillita tú Con la pastilla, ¿ven? Tómatela, mi amor, tómatela, ¿sí? Sí Eso te va a hacer bien, eso es un calmante suave Y tranquilizando Se te pase Quédate con el rito, ¿sí? Ya se te va a hacer Ya se te va a hacer Justo Lisa Margarita está embarazada Hijo Ese novio tuyo es todo un príncipe, Lisa Tan elegante, tan hermoso, tan educado Ay, mi amor, nadie como tú Pero no me vas a decir que con el nerviosismo y esta finta El hombre no se portó como un rey Sí, parece simpático y todo Ay, no, lástima que yo no lo conocí Ahora me muero de la curiosidad Yo estoy segura de que todos ustedes le van a querer mucho Beba, ayúdame a repartir las compas La primera Para la futura madre primera Gracias Ya va, Margarita, ya va Espérate para que brindes con nosotros Y esto no es cualquier sampaño Lista Ok Lisa ¿Tú crees que tu novio acepte otra invitación a cenar? ¿Una invitación tuya? Sí, sí, claro, claro Bueno, en nombre de la familia, por supuesto No, claro que sí Si él está loco por conocerlos a todos Ok, entonces, un hecho Mañana lo invitas a cenar Así estamos todos esperados Y no nos vamos a llevar a tener una sorpresa Bueno, salud Por nuestros padres Que siempre nos acompañen Y que estén donde estén Yo estoy completamente seguro Que ellos están felices como nosotros Salud 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 Yo sabía que Santiago no se iba a negar Solo había que presionarlo un poco Bueno, sin que él se diera cuenta ¿No? ¿Y tú crees que se creyó el cuento de la renuncia de Ramírez? En el punto débil de Santiago es su manía de ética Que puede más que cualquier perspicacia No, vamos ¿Sí? ¿Podemos empezar? Siéntate, por allá ¿Permiso? ¿Puede servir, Mauricio? En sí, la señora Permiso Permiso ¿Se puede saber la razón de tanto misterio entre Álvaro y yo? ¿Cuál misterio, hija? Son cosas de trabajo nada más ¿Ah, sí, Álvaro? Sí, buenas noches Casa de un hombre feliz Santiago Vio que estás muy contento ¿Cómo te fue? Ah, ¿cómo estás, mami? Te iba a llamar, acabo de llegar Ajá Pero, ¿cómo te fue en la casa de la familia de Elisa? ¿Te aceptaron? Eh, bien Lo que pasa es que la visita fue un poco rara ¿Te aceptaron como novio de Elisa?